Rafael Nobiles se destacó por denunciar las diferentes problemáticas que afectaban a la localidad de los tumbados y zonas aledañas y su muerte ha causado pesar en la provincia de Peravia. Rafael Nobiles falleció el pasado sábado después de permanecer varios días ingresado en el área de cuidados intensivos de un centro de salud local producto de autobosis. Nobiles Pérez siempre fue un colaborador comunitario y aliado de este medio, donde siempre que se requería su intervención sobre cualquier tema estaba disponible. Félix Lugo, dirigente comunitario, lamentó la muerte de su compañero de lucha en las investigaciones de esa localidad. Pero Nobiles fue una persona comunitaria, muy servicial en la comunidad de los tumbados y siempre estaba preto para hacer cualquier tipo de diligencia, siempre y cuando fuera en beneficio de la comunidad.